En un hecho lamentable, un hombre fue asesinado al defender a sus hijas de un delincuente que trató de abusar de ellas en la colonia Jardines de Chalco. De acuerdo con la información publicada en Afondo México, cerca de las 3 y 30 de la tarde horas de este sábado, una familia que viajaba a bordo de una camioneta roja Chevrolet con placas MLR 482, fue interceptada por unos delincuentes en moto. Según el medio antes mencionado, con arma en mano, los delincuentes despojaron de 1.200 pesos al jefe de familia, después de esto, uno de los criminales tocó a una de las menores de edad, lo que enfureció al padre que los apedreó, por lo que recibió unos disparos en el estómago. Casi de inmediato se pidió ayuda al número de emergencia pero a pesar del arduo trabajo de los paramédicos, las heridas del señor Ismael Cayetano de Jesús, cuyo cuerpo quedó tendido en Avenida de las Torres, fueron mortales. La zona fue asegurada por policías en espera de la llegada de personal del Ministerio Público para iniciar las indagatorias correspondientes y trasladar el cuerpo al seméfo local. Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre el caso, como si se tiene alguna pista de los delincuentes, ya sea por algún testigo o una cámara de vigilancia, o si algún otro familiar resultó herido. Con información de A Fondo México, sin embargo, Tribuna y Vanguardia Fotografía Especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 像 Mix Metèn Are ER прям Pol